Ya te he notado que estaba Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Doida mas perder o teu amor assim E a minha alma sem motivos para existir Y esa dor en mi no cessa nem con tiempo Y apesar de toda tu escolha Yo respeto Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire Ya te he notado que estaba en el aire